El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los secretarios saliente y entrante de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval, así como de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y José Rafael Ojeda, respectivamente, inauguraron el nuevo Centro Médico Naval. En el acto, donde también estuvo el secretario de Salud, José Narro Robles, el presidente Peña Nieto desveló la placa conmemorativa. Política Peña Nieto pasa por última vez revista Tropas del Estado Mayor Los mandos militares acompañaron al presidente en el recorrido por las nuevas instalaciones, así como las cinco áreas de quirófanos con alta tecnología, un centro oncológico, laboratorio de biología molecular nivel 3, único en México y América Latina, Contará con tres edificios para consulta externa en 107 consultorios, 56 especialidades y altas especialidades, un laboratorio de anatomía patológica con equipos de extracción de DNA y un robot Da Vinci, único en México, principalmente. Dentro del Hospital General Naval de Alta Especialidad, el vicealmirante José Manuel Cedas Gutiérrez, director general adjunto del Centro Médico Naval, ofreció una explicación desde una maqueta sobre cómo quedó el Centro Médico Naval. En una de las instalaciones en planta baja habrá centro oncológico y sala de hemodiálisis, en primer piso estarán las áreas de neurotorrinolaringología y de ginecología, y en el segundo las de cardiología e inhaloterapia neumología. En el tercer piso estarán las áreas de oftalmología, cirugía vascular y procedimientos de consulta externa. En el cuarto se ubicarán las áreas de enseñanza, laboratorio de biología molecular y sala de altos funcionarios. En la torre 2 del Centro Médico Naval, en el tercer piso, estará el área de ginecología, sala de hospitalización y hemato-oncología, mientras en el segundo habrá sala de terapia intermedia y laboratorio de patología. En tanto en el primer piso se encontrarán las salas de terapia intensiva pediátrico y de cuidados intensivos neonatales, en tanto en la planta baja habrá sala de urgencias, quirófano, sala de recuperación y sala de expulsión. Sociedad reinstalarán a maestros cesados por reforma educativa. ¡Suscríbete al canal!